Inmolado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso de pecado Sus y los pecados Encima Él llegó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca No, 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 no De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario Y del calvario a mí Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús Y sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Y sangre que me da la paz 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 Es tu sangre, la sangre de Jesús. Es tu sangre, la sangre de Jesús. Quiere poder para nosotros, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Es tu sangre, tu sangre, tu sangre Dios. Tu sangre, tu sangre Dios. Ya no hay condenación por aquellos que fueron limpiados por tu sangre. Tu sangre Dios, por ello estoy aquí. Por ello estoy aquí. Por ello estoy aquí. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre.